... Una comisión accidental del Consejo de Medellín evalúa el sobrecosto que tendría el nuevo velódromo de la ciudad. Inicialmente se calculaba en unos 50 mil millones de pesos, luego se elevó a 64 mil, después a 71 mil y ya se habla por lo menos de 80 mil millones para construir el nuevo velódromo. El incremento sin empezar la obra ya tiene sus cuestionamientos en el Consejo de la Ciudad. La construcción del nuevo velódromo de Medellín está bajo análisis, la razón es el costo, el cual se incrementó. Llama la atención que ya en diciembre del mismo año del año anterior se incremente a 72 mil millones de pesos, cerca de 10 mil millones de pesos y ahora en el mes de septiembre supera los 80 mil millones de pesos. Por lo anterior el Consejo de Medellín solicitó un estudio profundo y riguroso del proyecto que por concurso para su diseño ganó la empresa Masanti Arquitectos S.A. Por lo tanto hemos solicitado que haya un mayor estudio, una rigurosidad por los antecedentes de Giancarlo Masanti, Giancarlo Masanti es el diseñador de lo que se está cayendo en la Biblioteca España, del Parque La Ladera también que están en pésimas condiciones y ahora entregarle a él el diseño de dicho velódromo con esos montos sería irresponsable. Por razones como las expuestas, la construcción del nuevo escenario para el ciclismo sufriría retrasos en su posible ejecución. Lo único que está pidiendo la Administración Municipal, el Consejo de la Administración Municipal, es que haya diseños en punto final y que no sean diseños solamente iniciales para ir modificándolos a medida que se va haciendo la obra y eso es una obra que esta Administración no entregaría.